¿Conocen este cubo? ¿Se imaginan cuántas permutaciones existen para poder resolverlo? y descubrí que hay dos formas es decir el número total o el número mínimo este está un poco viejo el número mínimo para completarlo son 23 movimientos o 20 entre 20 y 23 lo que es conocido como el número de dios y existe otro otro movimiento más aparte de completar todas las caras hay uno que tiene que ver con dejar a ver no sé si podría hacerlo me sale al revés con dejar por ejemplo el mismo color el mismo color en estas partes que se llama el super flip y esto se hace en 20 hola cómo están esta es una nueva bitácora de pictopía una de las cosas que se está discutiendo este último tiempo tiene que ver con la dieta parlamentaria en otras palabras es el sueldo que gana cada senador y diputado primera vez no sé si antes ha habido alguna algún intento no lo sé pero ahora se quiere discutir para rebajar puesto que ganan mucho dinero unos 8 millones de pesos más unos 10 millones en para su mantenimiento de oficinas viajes un montón de privilegios y servicios que tiene por prestar ellos y tener la responsabilidad de legislar y promulgar las leyes que dirigen este país se ha conocido por mucho tiempo el hecho de que muchos no van a ver se quedan dormidos no acuden no tienen presencia en sus regiones que la gente que está que parlamentarios postulan por regiones en la cual no viven yo creo que esas cosas también deberían cambiarse pero hay que partir de a poco y uno de los más polémicos es acerca de de la dieta parlamentaria del sueldo puesto que es muy alta y a la gente le parece que es muy alta y de hecho es muy alta hay algunas voces algunas movimientos algunas voces que sostienen que hay que bajar la dieta parlamentaria pero hay que subir el sueldo y yo no creo que eso sea lo correcto porque no todos deben ganar lo mismo porque porque no todos deben ganar lo mismo porque tiene que haber una diferencia de o una correlación entre sueldo y responsabilidades no todas las profesiones o no todos los oficios o no todos los trabajos tienen la misma responsabilidad no la tienen entonces porque todos deberían ganar lo mismo si bien por ejemplo promulgar una ley sea buena sea mala no estén preparados promulgar una ley no es lo mismo que hacer otra cosa ser director regional aunque sea un cargo político cosa que a mí me molesta sobremanera pero es así como en todo el país así estamos así se mueve no es lo mismo dirigir una institución a nivel regional que hacer otra cosa entonces no es lo mismo hacer x que hacer y eso es lógico por algo hay una división de sueldo en el área pública en el área privada que paguen lo que quieran yo entiendo que el sueldo mínimo es miserable yo entiendo pero hay esfuerzos y hay también responsabilidades atingentes a distintos cargos por lo tanto no sé no sé si si se debería pero no sé si todos iguales no 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 lo creo si reconozco el hecho de que a los parlamentarios habría que bajar habría que bajar la dieta parlamentaria habría que bajarla y son muy buenas estas iniciativas aunque hay algunos que no les gusta del mismo parlamento porque es lógico niveles de vida que se alcanzan son muy difíciles de abandonar pero si estoy de acuerdo con pero siempre pero qué pasa a ver una de las una teoría es que por ejemplo implicaría la baja de sueldo de los parlamentarios estar expuestos a algún tipo de corrupción porque si la corrupción en el fondo se da por muchas cosas pero si ganas menos y yo te ofrezco más para que me favorezca hasta qué punto sería conveniente que los legisladores estén propensos a ser comprados porque son seres humanos todos los seres humanos tienen precios o la mayoría entonces si un parlamentario gana poco puede llegar a una empresa y decir a ver tú estás ganando cuatro millones hasta ganabas ocho yo te pago quince mensuales y tú legislas por algo que a mí me convenga es la dieta es la disminución de la dieta parlamentaria una puerta a la corrupción les dejo planteado el tema espero que estén bien sé que no se ven mucho estos vídeos dejen comentarios en la caja de comentarios y generemos debate difunde y todo ese tipo de cosas espero que estén muy bien esta ha sido una bitácora de pictopía masculino